Aquel momento, ese cuento, que me quiere, lo que ella prefiere, ella vive y muere, que tenga pila de mujeres, me cotizo, me frizo, a compromiso, ni con hechizo, te garantizo, no estoy en eso, ni un beso, ni con un millón de pesos, en el coro lo confieso. Eso se puede repetir, oye, yo creo que se puede repetir, Calixto, es ahí.